Santa María va, ven por nosotros a caminar, Santa María ven. Ven por nosotros a caminar, Santa María ven. Y aunque te digan algunos, que nada puede marcar, luchamos por lo nuevo, luchamos la verdad. Ven por nosotros a caminar, Santa María ven. Ven por nosotros a caminar, Santa María ven.